El Alamo Laun, presentado por el despacho jurídico de Jerry González, abogado de inmigración Muchas gracias por adotándola Que la calma les canta a ustedes Dice Mucho más que nadie Sé para mí de llegar hasta el suelo Que se empaca de una vez Olvida todo Proveco tus celos Solo es una amiga Ya no pienses mal Por favor comprende No desea estar en su lugar ¡Échate y dice! Cúrame Que no cruzarás la puerta Este amor sin duda es lo más hermoso Que a tu vida me ha pasado Queda a ti a mi lado Cúrame Que lo nuestro será eterno Pues sin te marchas yo me quedo en esta cruel incertidumbre Es necesario que me escuches Para mí no existe nadie Más importante Ese grito, ese grito no se oye ¡Qué bonito! Muchas gracias a toda mi gente mexicana Por todo el apoyo que nos brinde Vuelve tu ser Solo es una amiga Ya no pienses mal Por favor comprende No desea estar en su lugar Cúrame Y no cruzarás la puerta Este amor sin duda es lo más hermoso Que a tu vida me ha pasado Queda a ti a mi lado Un amén Que lo nuestro será eterno Pues si te marchas Yo me quedo en esta cruel incertidumbre Es necesario que me escuches Para mí no existe nadie Tus palabras salen De este loco corazón Que tropiezo en su latín Y que se perra mucho más a ti ¿Qué dice? Júrame Que no cruzarás la puerta Este amor sin duda es lo más hermoso Que a tu vida me ha pasado Queda a ti a mi lado Júrame Que no cruzarás la puerta Tu marchas yo me quedo en esta cruel incertidumbre Es necesario que me escuches Para mí no existe nadie Más importante que tú Es lo más reciente La nueva grabación de La Calma Que muy pronto ya sale a la venta Gracias Muchas gracias Gracias Muy amables Gracias Júrame